Televisión Pública Noticias, momento para compartir con el fútbol. Maxi, le damos la bienvenida a Hernán Eisenberg, a Nemesia y Joss, que es coordinadora de hinchas. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, la coordinadora de hinchas es un proyecto que empezó en noviembre del 2016 y creo que hoy reúne más de 30 clubes. Empezó con 4 o 5, hoy ya somos más de 30. Y lo que estamos buscando es poder frenar las sociedades anónimas deportivas. Así por lo menos arrancó, ¿no? Después queremos involucrarnos en los temas que nos competen a todos los hinchas por igual, más allá del color de la camiseta que tengamos. Yo traje la mía hoy, pero cada uno tiene la suya. Después la vas a mostrar. La retro de Maradona en el 81. En el 81, creo, sí. Campeón, ahí comprendí, sí. Haciendo un poco de historia. Historia que no vuelve, digamos. Dale, no desenfoques, vamos al tema puntual. Básicamente lo que nosotros estamos viendo es que, con respecto a las sociedades anónimas deportivas, son un problema para nuestros clubes, son la amenaza a la desaparición de nuestros clubes. No hay forma de convivencia pacífica entre una asociación civil sin fin de lucro, que es centenaria, aparte, que ha creado nuestra identidad cultural. Cualquiera de los que esté mirando sabe que es hincha de un club. El que me esté mirando sabe que es hincha de un club. Puede haber ido a la cancha, puede haber sentido mucho amor, o simplemente porque un padre, un tío, un abuelo lo hizo de un equipo. Y esto es de todos. Todos somos hinchas. Nosotros venimos diciendo hace un par de semanas, por eso hicimos la reunión en el Bauen, porque todos y todas somos hinchas de fútbol, y somos hinchas de un club, y nos enamoramos de un club, y vivimos nuestra vida dentro de un club, y son 100 años de historia que se pueden ir por la borda, y que han pasado muchas cosas en este país, y que los clubes han seguido y han subsistido, y pareciera que hoy ya no tienen lugar. Y la verdad es que no podemos perder nuestro patrimonio cultural más grande en el mundo. Ven al fútbol argentino y ven al deporte argentino como algo de locos, como gente que está enferma. Se promociona desde el exterior. En Emesia, coincidiendo, te doy los buenos días, digo, los casos que hay en la previa, uno repasa Mandillú de Corrientes, argentino de Súñors, que fue sacado de la paternal para ser trasladado a la provincia de Mendoza, hablamos de privatizaciones o intentos anteriores, y el más cercano, si se quiere, y que termina envuelto en escándalo y corrupción, fue el de Racing, ¿no? Exacto. Bueno, todos esos casos nos sirven a nosotros para dar cuenta de que el gerenciamiento, tanto el gerenciamiento, como poner las instituciones sociales y culturales que son los clubes, asociaciones civiles sin fines de lucro, no tienen funcionalidad si se transforman en sociedades anónimas deportivas. El hecho de que se transformen en sociedades anónimas deportivas implica de que cambien esa condición por la cual fueron fundados hace más de 100 años atrás. Los clubes son instituciones con espacios de esparcimiento, de formación, de inclusión social, de trabajo territorial, donde se promueven un montón de valores que van más allá del lucro. Si hoy en día cambia ese modelo jurídico de los clubes, si pasan a manos de empresarios o grupos de empresarios, se está perdiendo esa función cultural y social que llevaron a los creadores de estos clubes muchos años atrás. Entonces, poner a los clubes en manos de grupos empresarios en lugar de los socios, justamente está también rompiendo con esa participación democrática de los socios actualmente y toda aquella actividad que no cumpla con lo que es lo amateur, con el desarrollo de actividades sociales y culturales que van por afuera de lo que es el lucro y la ganancia, nosotros consideramos que pueden llegar a correr riesgo y a ser cerradas. Entonces, bueno, actividades que no tienen hoy en día el desarrollo o que no son consideradas por la parte empresarial como actividades que generen dinero. Sí, además se puntualizó siempre en cuanto al gerenciamiento o a los gerenciamientos al fútbol y no a la función verdadera de un club que es reactivar todas las actividades sociales y deportivas. Fútbol, estamos hablando de fútbol masculino, no estamos hablando de fútbol femenino. Hernán, ¿cuándo surge esta coordinadora y tienen representantes de todo el país o son solo de acá, de Buenos Aires? Excelente, la pregunta, nosotros hoy tenemos representantes de más de 30 equipos, surgen en noviembre del 2016 cuando vimos este avance de la sociedad anónima más preocupante. Empezó por una discusión en AFA donde después del escándalo del 38-38, que todos se acordarán, ahí empezó un clima en AFA donde querían cambiar el estatuto. Nosotros tuvimos diálogo con muchos dirigentes del fútbol, sabemos que los dirigentes están en contra en general, pero están muchos presionados de ellos por la política y eso tenemos que combatirlo de alguna manera, tenemos que enfrentarlo. Y lo que vimos es que cuando en AFA no pudieron cambiar el estatuto y el estatuto garantizó que para formar parte de los partidos de AFA había que ser una asociación civil sin fines de lucro, ellos lo que hicieron fue aprovechar, lanzaron a Superliga, digamos, que fue el principal motor para lo que vendrían después como sociedades anónimas deportivas, porque es un primer paso preocupante para nosotros. La televisación, el negocio de la televisación fue otro de los grandes pasos que dieron hacia la privatización porque lo que están haciendo es ahorcando y ahogando financieramente a los clubes para que pareciera que la única salida es vender. Y entonces ahora viene el segundo o una avanzada más, que es un proyecto legislativo, un proyecto en el Congreso que está impulsado por el bloque del PRO y que nosotros sabemos que van a querer avanzar en la Comisión de Deportes. Hoy por hoy, por suerte, o por lo menos por ahora, Daniel Scioli que preside la Comisión ha dicho que no va a avanzar en las asociaciones anónimas deportivas, pero la verdad es que entendemos que cuando él se posicionó ahí e incluso viene de una trayectoria deportiva que trae mucho de esto de los gerenciamientos y las prestaciones, porque viene de aquella época de los 90 en donde también el modelo de privatizaciones... Esto es igual, para que lo entienda el vecino... Está claro, está claro, la exposición. Punto final para lo que es el fútbol femenino. Nemesia dijo, tengo la palabra, tengo algo para decir, me parece muy importante, estamos debatiendo temas decisivos para el crecimiento que ya fue importante en los últimos años y que pretendemos que no se interrumpa. Sí, desde la Comisión de Género de la Coordinadora de Hinchas venimos trabajando no solamente en los reclamos acompañando a las jugadoras del fútbol femenino, sino también en la reglamentación de la ley 27.202, que exige, es una ley que fue sancionada en octubre de 2015, pero que hoy en día no está puesta en funcionamiento, que exige el 20% de la comisión directiva de los clubes, de las instituciones sociales, que sean conformadas por mujeres y jóvenes. Entonces, exigimos por un lado esa situación y por otro lado la profesionalización del fútbol femenino. Muy breve, el compromiso de Chiquitapia, que esto es importante para saberlo. Exactamente. El presidente de la AFA. La semana pasada fue el Congreso de la Conmebol, que se desarrolló acá en Buenos Aires, donde se pronunció políticamente de una forma muy correcta, Chiquitapia, a favor del desarrollo del fútbol femenino. Bueno, ese desarrollo nosotros lo que solicitamos desde la coordinadora de hinchas y también desde el apoyo de distintas, apoyando el reclamo de las jugadoras, hoy en día por la profesionalización del fútbol femenino. Las chicas se entrenan como jugadoras profesionales, pero el fútbol es amateur. Cobran los viáticos más bajos de la región, hoy en día la indumentaria que utilizan no es de ellas, sabemos que la semana pasada fue presentada la camiseta, pero fue presentada por modelos profesionales, sino por las mismas jugadoras. Además, necesitamos una formación en categorías juveniles, necesitamos que los clubes desarrollen y promuevan el deporte, que les den canchas decentes y, por supuesto, que sean consideradas trabajadoras. En 1931 el fútbol masculino sufrió un paro y cambiaron las condiciones. Hoy en día, en 2018, esperemos que estemos a la altura de generar entonces una equidad de género. Muchas gracias a los dos. Seguimos todos estos temas que son importantes.